Es una feria muy importante en torno al medio ambiente que estamos haciendo en Proyecto Puente. Bienvenida primero, Celia López. Muchas gracias, muchas gracias, Luis Alberto. Alcaldesa Hermosillo, traes a ver una consulta muy importante, bueno, el Bardatón que está generando ahí muchos ruidos, una consulta vecinal que ya vas a aplicar, ya tienes fecha para estar mandando boletas a domicilio. Mira, nosotros estamos haciendo un ejercicio inédito en la ciudad. Nunca antes ninguna autoridad municipal se había atrevido a consultar la opinión de los ciudadanos para poder tomar decisiones. Esto es obviamente un proceso que tiene mucho que puede ser observado y que puede ser mejorado. Sin embargo, somos en la historia de esta ciudad el primer municipio que lo va a llevar a cabo. La consulta vecinal lo dice muy claro en su artículo 69 de la Ley de Participación Ciudadana, que este es un procedimiento para poder consultar la opinión de los ciudadanos, para poder tomar la opinión, y lo dice muy claramente el artículo 69, y poder proponer soluciones a los problemas de su comunidad. De tal manera que todo lo que va a ser planteado en esta consulta, lo que nosotros buscamos es conocer la opinión del ciudadano. Hay decisiones, Luis Alberto, que se deben de tomar porque el municipio está transitando por un momento en donde o tomamos todos una decisión de fondo, o vamos a seguir viendo el deterioro progresivo de la infraestructura de la ciudad. Nosotros tenemos dos ingresos, para explicarlo con peras y manzanas. Los ingresos son de dos tipos, los ingresos propios que son el predial, el traslado de dominio, las multas, los aprovechamientos, las licencias, y el otro ingreso que son el recurso federal, las participaciones federales. Son los únicos dos ingresos que tenemos. En el ingreso propio, el monto recaudado, 2019, terminará siendo un poco más de 1.200 millones. De esos 1.200 millones de pesos, de todos los ingresos propios, un poco más de 1.200 millones de pesos. Solamente la nómina de la ciudad, del municipio, es de un poco más de 1.770 millones de pesos. De tal suerte que ahí ya nada más traemos un déficit de un poco más de 500 millones. Ahora bien, el otro ingreso que es uno de los más importantes, que son participaciones federales o recurso federal, que son 1.900 millones de pesos al año, nada más ahí estamos destinando una cantidad muy importante al pago de intereses y de servicio de la deuda. ¿Cuánto va a ser la deuda? Un poco más de 900 millones de pesos. ¿Anual? Anual. De tal manera que realmente lo que te está quedando para operar la ciudad, para el pago de gasolina, para las patrullas, el pago del diésel, para los camiones recolectores, el material asfáltico que se está utilizando todos los días, en todas nuestras cuadrillas de bacheo, y finalmente todas y cada una de las dependencias que requieren una operación, pues se tiene que sostener con esto. Yo creo que cuando un alcalde toma la decisión de consultar a los ciudadanos, no se equivoca. Nosotros vamos a utilizar... O sea, se queda entonces, perdón, 1,500 millones de pesos se quedaría más o menos para operar, porque si son 1,900 federales, 900 son de deuda, le quedan 1,000 federales, de 1,770 son 1,200 para nómina. Sí, ¿verdad? 1,200 para nómina. Ah, no. Sí, ¿son de cuánto de nómina? Son 1,200 de ingresos. Ah, perdón. 1,900 estás hablando de 3,100. 3,100 ingresos. Ah, de ingresos. No, 1,770 para nómina. Así es. Ay, ay, ay. Así es. ¿Cuánto se queda el ayuntamiento para operar? Nosotros tenemos un presupuesto para operar toda la ciudad de alrededor de 600 millones de pesos. Y de ahí tienes que pagar luz, teléfono, renta, tienes que pagar gasolinas, combustibles, talleres, y toda la operatividad de la ciudad, de todos los servicios públicos. O sea, lo que pagamos, o sea, el presupuesto, ojo, a ver, porque son datos duros diseccionados muy importantes. El gran presupuesto de Hermosillo se va a nómina y se va a deuda. Así es. Ojo, son 1,700 a nómina y 900 millones de pesos a deuda. Así es. ¿Le queda casi nada? Absolutamente nada. Entonces, bien, nosotros estamos proponiendo una serie de reflexiones en esta consulta vecinal en donde tenemos que hacer el ejercicio para poder buscar qué está dispuesto a hacer el ciudadano para poder mejorar las condiciones de su comunidad. Nosotros necesitamos, en principio, tomar la opinión de los ciudadanos. Si cancelamos o no cancelamos la concesión del alumbrado público, si la cancelamos, hay dos métodos para cancelar, vía cabildo y enfrentar un proceso legal o vía el mutuo acuerdo de cancelación, en donde hay que decirlo, el concesionario no está de acuerdo en firmar ese mutuo acuerdo. Estamos todavía en pláticas con los abogados. Y yo lo que necesito es exponerle a los ciudadanos. Mi idea fundamental es la siguiente, Luis Alberto. La gente está muy acostumbrada a no participar. La gente no quiere, no le interesa y con dificultad acude cada tres años emitir un voto para elegir a sus autoridades. Es verdad eso. Las grandes democracias o los sistemas democráticos más avanzados del país, lo que acostumbran es a consultar a la comunidad en el transcurso de las administraciones para poder ir tomando decisiones en asuntos públicos. El tema de la concesión del alumbrado público es un tema público que nos atañe a todos. Y la opinión de los ciudadanos es importante. Nosotros tenemos que consultarle a la gente y presentarle una serie de propuestas que hemos venido trabajando, una en especial con Cemex, en donde Cemex puede venir y puede apoyarnos y puede financiar la pavimentación con concreto hidráulico de gran parte de la ciudad. Esto es un trabajo que hemos venido realizando desde hace varias semanas. Aquí en Hermosillo está la planta de Cemex. Queremos saber si la gente está dispuesta a poner su granito de arena para poder lograr y sacar adelante este proyecto. ¿Cuánto costaría? Eso lo van a conocer en la consulta. En la consulta vienen todos los datos técnicos. Necesitamos saber si la gente está dispuesta a que haya más ingresos. Vamos a preguntar a la gente si está de acuerdo en el aumento del predial, si estarían de acuerdo en una serie de opciones para que lleguen más ingresos. Pero también viene una serie de opciones en donde ellos nos podrán decir dónde consideran que debemos nosotros hacer el recorte del presupuesto vía nómina. Y vienen una serie de conceptos que se tienen que consultar. Pero también es muy importante saber qué opina la gente, qué es más importante para el ciudadano de Hermosillo. Como cualquier familia, la administración de la ciudad se tiene que ver con la administración de una familia. Un padre de familia y su esposa platican sobre cuál es el recurso que tienen disponible. Y entonces, ante tantas necesidades que tiene una familia, se prioriza el gasto. De la misma manera, nosotros tenemos que priorizar ese gasto, el gasto corriente y poder saber qué es más importante para los ciudadanos. Es más importante para ellos la seguridad, la pavimentación, la imagen urbana, la limpieza de los camellones. Necesitamos conocer qué es lo que quiere la hermosillencia, hacia dónde vamos a dirigir esta administración. Y, en consecuencia, las decisiones que se tienen que tomar, que son trascendentes, tenemos nosotros que cumplir con un deber público, Luis Alberto, porque no solamente es en campaña cuando tenemos que andar pidiendo el apoyo de la gente. Todos los días requerimos el apoyo de los ciudadanos. Y esta administración ha dado... Sí, nos quejamos de que los gobernantes no escuchan, que toman decisiones sin consultar a la gente, que llegan al poder y deciden el presupuesto como les dé la gana. Digo, este es un ejercicio, entonces, que le va a decir a la hermosillense, dime qué quieres o por dónde me voy. Así lo entiendo, ¿no? Así es. Es una serie de... Es una consulta muy amplia. Es un trabajo muy serio el que vamos a realizar. Estamos nosotros... ¿Cuál es el que muestra es? ¿Cuántos hermosillenses se van a dar? Nosotros le vamos a entregar boleta impresa a todos los hogares de Hermosillo. Y le vamos, además, a facilitar a la hermosillense la posibilidad de hacer esto vía internet, a través del portal de Hermosillo.gov. Estamos buscando algunas plataformas también que pudieran sumarse a este ejercicio. Y creo que es muy importante que la gente, a través de su teléfono o a través de su computadora, también pueda votar. A través de Facebook también lo vamos a hacer. Es decir, no habrá pretexto para que alguien diga, no tuve acceso. Es un ejercicio muy importante, la verdad, porque, como dice John Elster, pues, del noruego, es una especie de democracia participativa. Necesitamos acostumbrarnos a participar. Y aquí sería, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué se va a decidir ahí, entonces? Retomando, ¿concelación de concesión del alumbrado público? Así es. Una. La cancelación del alumbrado público, Luis Alberto, es un tema ya muy conocido por la ciudadanía Hermosillo. Pero hay dos métodos para cancelar. Y eso es lo que vamos a someter a la consulta ciudadana. La cancelación vía cadildo y enfrentar el proceso legal. Y vendrán todas las consecuencias que nosotros preveemos jurídicamente. Y también vendrá la opción de la cancelación de mutuo acuerdo con los pros y con los contras, de las dos opciones. No se le consultó a la ciudadanía de Hermosillo si se debía o no se debía de concesionar. Ahora nosotros vamos a consultar cómo quiere la gente que cancelemos y que juntos tomemos esta decisión. El ejercicio no es fácil porque, si te soy honesta, hay demasiadas cosas que nos estamos cuestionando. Hoy vamos a tener una reunión con la presidenta Lupita Tadej para conocer la opinión y para saber si se puede sumar a este proceso. Ellos tienen unas máquinas que nunca han sido utilizadas para hacer votaciones digitales. Qué bueno. Eso le daría mucha credibilidad. Nos encantaría poder lograr el apoyo y poder utilizar este mecanismo. Ahora bien, la pregunta es, una vez que llegue esa boleta al domicilio, si hay dos o tres o cuatro adultos mayores de edad en posibilidad de emitir una opinión, nosotros queremos generar la oportunidad de que las familias pudieran fotocopiar esa boleta y es muy importante que sí. Entonces, nuestra capacidad para poder legitimar esto sea a través de la clave de lector que viene en nuestra credencial y que ahí se anote en la boleta esta clave de lector. Nosotros vamos a tener un sistema digital con observadores, va a haber invitación a medios de comunicación, académicos, a ciudadanos, para que desde el primer día que estén llegando las boletas, se esté capturando en un procedimiento completamente transparente las opiniones de los ciudadanos. Si bien es cierto la consulta vecinal no es vinculatoria, es decir, el resultado no me obliga, sí creo que hoy por hoy lo peor que podemos hacer las autoridades es no regirnos con el mínimo principio de la libertad de expresión de las personas. Las personas tienen que expresarse, las personas tienen que decir qué quieren y qué no quieren. Y además es una oportunidad, Luis Alberto, para informar porque estos datos que yo te estoy dando, si tú haces el ejercicio y le preguntas a la gente cuál es el presupuesto de su ciudad, no sabe cuánto es lo que estamos recibiendo de participaciones federales, cuánto de ingresos propios. Y sería muy interesante hacer el análisis porque nos vamos a sorprender de cómo están recaudando otras capitales del país. El predial de Hermosillo es uno de los prediales más baratos del país y también somos de las ciudades que menos está ingresando. Es decir, si de por sí es muy barato el predial, todavía de las personas que sí efectivamente acuden a pagar su predial, el porcentaje es muy bajo. Chihuahua trae más del 70% de recaudación del predial. Cuando yo llegué había 51% y ahora estamos en 56%. Así estamos cerrando el 2019. Pero tenemos que lograr llegar a ese 70% de la población porque finalmente yo veo el empuje de mucha gente. Hay mucha fe y hay demasiados estudios. El fin de semana hubo un estudio en donde a Hermosillo se le coloca como la ciudad número 20 de las ciudades más habitables del país. Esta posibilidad de ser una de las ciudades más habitables no se podrá sostener con el tiempo si nuestros servicios públicos no siguen mejorando. Y para mejorar nuestros servicios públicos tenemos que equiparlos. Una de las preguntas que vamos a hacer en la consulta es ¿en qué vamos a invertir este próximo año? Este año invertimos 40 millones de pesos de ingresos propios para equipar a la policía municipal, para poder lograr tener más presencia en las colonias, para poder reducir el tiempo de respuesta. Si no tienes patrullas, ¿cómo llegas a la comunidad? Y por otro lado, tenemos el gran reto de equipar tanto a SIDUE para poder lograr el bacheo que requerimos, pero también tenemos una dirección de servicios públicos que requiere todo tipo de equipamiento para lograr la limpieza de la ciudad. De tal manera que queremos la opinión de la gente, necesitamos saber cómo se siente, cómo evalúa. Iniciamos con un procedimiento de separación de basura en 16 colonias. Entonces, quisiéramos nosotros poder lograr que toda la ciudad separara su basura, pero para eso requerimos más camiones recolectores. Es algo que también queremos preguntarle a la gente. Finalmente, el tiempo es muy corto. Nosotros tenemos ya un año, casi un año, tres meses en la administración. ¿Lo volverías a aplicar este ejercicio? ¿O cuándo va a ser? Es decir, ¿es este diciembre y cuándo? El próximo diciembre. El próximo diciembre. El próximo diciembre. Nosotros tenemos que aprobar el presupuesto el 31 de diciembre, antes del 31 de diciembre. Y obviamente las modificaciones a la ley de ingresos se pueden hacer en cualquier momento y al presupuesto también. Sin embargo, nosotros no queremos cerrar el año y no queremos quedarnos con las discusiones y con los análisis. Hemos estado teniendo reuniones con muchos grupos, con empresarios, con académicos en lo privado. Nos hemos estado reuniendo precisamente revisando los números de la ciudad, porque nosotros vemos que la infraestructura de la ciudad requiere inversiones muy importantes. Ahora, ¿hay mecanismos para pavimentar la ciudad? Sí, sí hay. ¿Hay posibilidades de que CEMEX nos financie? Sí, sí se puede. Hoy presentó CEMEX y el presidente de la República un programa de infraestructura con inversión privada. 859 mil millones de pesos. Y nosotros en Hermosillo podemos hacer exactamente lo mismo. Ahí está la paz que se transformó con la pavimentación y con la intervención de CEMEX. Aquí en Hermosillo también lo podemos hacer, pero la gente tiene que invertirle a su ciudad. La gente necesita invertirle a la ciudad, porque los números están ahí. En Hermosillo tenemos un presupuesto. El presupuesto, ahí están los números, cómo lo estamos aplicando. Y para poder lograr un proyecto de esa naturaleza, necesitamos tomar decisiones distintas. Hay muchos mecanismos y los vamos a ir explicando durante la consulta. Está muy interesante. A ver, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo ya para cerrar esta albardatonda, ¿verdad? Muy ojo, ¿qué opina usted? Para mí es un ejercicio exactamente inédito. Nos quejamos mucho de que nunca nos estaban en cuenta. Y por primera vez llevar que este ejercicio llegue para quedarse, para estar consultando exactamente qué quiere el hermosillense, en qué se invierte, en qué no se invierte y qué rubros importantes puede tomar la decisión la autoridad. ¡Vuelvo! ¡Ey! ¿Qué estás comiendo? ¡Me estoy saboreando con la nueva salsa sonora extra picante! ¡Arde! ¡Saca! ¡Sonora que arde! ¡Nueva salsa sonora extra picante! Tu nueva instalación de paneles solares es 100% deducible de impuestos. Ahorra y ayuda al medio ambiente. Cotiza hoy en Greenergy. Paneles solares. Envía tu recibo al WhatsApp 6624-336571 6624-336571 ¿Ya conoces lo nuevo de Taste y Rancho el 17? Carne añejada. Proceso que mejora su sabor y la hacen más blanda. Convirtiéndola en una experiencia culinaria maravillosa. Para nosotros la carne es nuestro trabajo, pero también nuestra pasión. ¿Estás en búsqueda de uniformes escolares, industriales o confecciones especiales para tu empresa? Si es así, General de Uniformes es la opción ideal para ti. Con 20 años de experiencia en el mercado y las mejores marcas como Diggies y Calzado Riverline, General de Uniformes es proveedor de soluciones. General de Uniformes. Distribuidor oficial Diggies. Visítanos en Veracruz 248 entre Ignacio Romero y Reforma, Colonia San Benito. O llámanos al teléfono 210-3993. El T-Cross le brinda confort a todos los pasajeros. Además de ofrecer un amplio espacio interno, viene con asientos de cuero para que todos disfruten de una experiencia increíble en cada viaje. T-Cross. El nuevo SUV de Volkswagen. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. 8 de la mañana con 42 minutos. Ya para despedir, porque tengo acá algo importante también en el Colegio de Sonora, que viene dos comentarios, alcaldesa. Una, te felicita, por ejemplo, José Manuel Leiva. Quiero felicitar a la alcaldesa por asumir su responsabilidad y presentar al ciudadano la realidad de su administración municipal. Veo que los hermosillenses exigen mejores condiciones del predio y hoy se dan cuenta del predial que no tienen recursos. Felicidades. Ingrid Bellis también te felicita por su templo, empeño y ganas de sacar adelante a nuestra ciudad. Dice, sabemos que no es fácil, pero confiamos en usted. Gracias. O, por ejemplo, también está Nora Fimbres. Entonces, ¿para qué le pagamos, señora? Dice, ¿no? Ustedes son los que saben para qué el plan de desarrollo municipal, para qué el pago de tanto funcionario, dice por acá. Que para ella es una pérdida de tiempo esto. ¿Qué le contestas a la última? Bueno, finalmente, esta es la consecuencia de un sistema autoritario, de un sistema político que acostumbró a los ciudadanos a pensar así, de manera apática, porque no le convenía a los partidos que antes gobernaban y que en algunos lugares siguen gobernando, no les conviene que la gente opine. Finalmente, yo no puedo culpar a un ciudadano que dice, a mí no me preguntes, es tu responsabilidad. Ponte a trabajar. Porque finalmente esa apatía es la que nos tiene hoy en un país tan lleno de corrupción, combatiéndolo todos los días, porque necesitamos este sistema corrupto desmantelarlo. Nosotros estamos todos los días dando esta batalla, dando esta lucha. Y finalmente parte de la corrupción es la toma de decisiones en lo oscuro. Y como ejemplo está la concesión del alumbrado público. Si la administración pasada hubiera tenido la madurez de ir a consultar el endeudamiento de una ciudad por más de 3.800 millones de pesos, qué es lo que representa este negocio para unas cuantas personas a 15 años, no estaríamos en esta circunstancia. Si nosotros somos capaces de tomar una decisión, si queremos pavimentar la ciudad con concreto hidráulico, queremos una ciudad de primera y estoy dispuesto a, o a lo mejor la respuesta de mi almocidencia es no, yo no quiero. Entonces esa es la decisión de la ciudad. Y por lo tanto nosotros no tenemos por qué buscar, convocar a la iniciativa privada para invertir en un proyecto tan, tan maravilloso, porque creo que sí se merece Hermosillo darle el antes y el después, pero necesitan los ciudadanos colaborar. Ahora bien, tampoco se le consultó a los hermosillenses el aumento de la nómina, y ahí tenemos las gráficas. De una administración a otra aumentó 200 millones de pesos la nómina. Ahora nosotros lo que hemos hecho desde el primer día es contener, pero llegó el momento de reducir la nómina. Y entonces ahí necesitamos el esfuerzo de un gran equipo técnico para poderle presentar en la próxima consulta a los ciudadanos diferentes escenarios. Hemos estado lejanos a las decisiones. Quien acuerda con el sindicato, conforme va a pasar el tiempo, un aguinaldo de 55 días, Luis Alberto. Ese tipo de decisiones se tienen que consultar con los ciudadanos, porque es el dinero del pueblo, es el dinero que pagan todos, es un dinero que todo mundo necesita. Y finalmente hay muchos ciudadanos, el 56% de la ciudad, que hoy sí va y paga su predial y lo va y lo hace con responsabilidad cívica, esperando que esos recursos se apliquen. Y gracias a esos ciudadanos es que hemos logrado la operación de esta ciudad, es que hemos logrado reducir los delitos patrimoniales, el delito a robo, a casa, habitación y comercio, han ido a la baja desde que nosotros llegamos. Y los números son muy fríos. Hemos logrado tener una ciudad más limpia. Por supuesto que hay un gran reto, porque la gente no tiene esta cultura de la limpieza. Y el fenómeno de la lluvia nos hace retroceder, porque todo crece rápidamente, la maleza, y venimos ahora sí a contener. El tema del bacheo es exactamente lo mismo. La gran diferencia es que cada bache cuesta. Y la gran inversión que hemos venido haciendo, el plan emergente que echamos a andar, nos permite contener. Pero dos días de lluvia y otra vez aparecen. Ahora, hay muchos retos en la ciudad. Y yo creo que yo convocaría a las familias de Hermosillo. Si Hermosillo es nuestro hogar, nuestro hogar merece que haya una discusión familiar. Y que esto que va a llegar a sus hogares, esta información, la platican en familia. Necesitamos que el papá, la mamá, los hijos, los abuelitos platiquen sobre nuestra ciudad, sobre qué es lo que vamos a hacer y qué decisiones vamos a tomar. Yo voy de paso. A mí me queda muy poco tiempo al frente de la administración. Y a mí me parece que es importante dejar un legado. No estoy convencida de la reelección. No estoy convencida de la reelección porque a mí me parece que tampoco sé si a los ciudadanos de Hermosillo le gustaría que una alcaldesa se reeligiera. Yo creo que esta decisión la tenemos que meditar más adelante. Yo creo que el trabajo... O consultar también, ¿no? El trabajo, por supuesto, yo es algo que he hablado con Alfonso Durazo. El jueves pasado estuve con él hablando del tema de seguridad, de cómo nos ha funcionado el general Gilberto Landeros aquí. Estuvimos por más de tres horas revisando un ratito con él, el otro ratito con la gente del Fortasec. Y la verdad de las cosas es que nos ha funcionado muy bien. Estamos trabajando en conjunto para poder decidir cómo vamos a lograr redireccionar esos recursos de Fortasec en temas prioritarios como el tema de la prevención de la violencia de la mujer. Hay mucha violencia familiar en Hermosillo. Y uno de los temas que platicamos ya al final es... Me preguntó que si yo cómo veía el tema de la reelección. Yo le decía a Alfonso que a mí me parece que es una decisión que se tiene que tomar muy, muy cercano al final del diciembre del 2020 porque tenemos que trabajar todos los días. Eso no es un tema que a mí me preocupe. Yo estoy enfocada en Hermosillo. Yo necesito que el gobierno de Morena en Hermosillo siga demostrando que esto es un gobierno diferente. Hoy los ciudadanos de Hermosillo lo reconocen. Estamos con un municipio, con una calificación aprobatoria en nuestro gobierno. Somos de los gobiernos de Morena más destacados en el país. Siempre estamos en cualquier encuesta nacional considerados como uno de los dos o tres municipios más destacados del país en su gobierno. Y a mí me parece que esto ha sido porque logramos desde el principio, Luis Alberto, arrancar con una visión diferente. Yo quiero saber cuántos alcaldes vendrán detrás de mí que se vayan a atrever a entregarle a un proceso ciudadano la elección de su tesorero, de su oficial mayor, de su director de obra. Yo llegué a gobernar para hacerlo de manera frontal, transparente, sin cómplices. Y honestamente siento que esto que vamos a hacer, este ejercicio que viene, más allá de las críticas, de los inútiles, de los cobardes, de las voces que están extraviadas, que no han entendido la voz del pueblo, que exige que sus autoridades los tomen en cuenta y que hoy vienen a desacreditar este ejercicio, pues yo le invitaría a esas voces a que mejor vayan y presenten propuestas. Porque no es morena, es hermosillo lo que está en juego. Y hay personas que se confunden, que ya arrancaron procesos electorales. La verdad es que el 2021 está muy lejos. Y a mí no me interesa pensar en lo que viene, me interesa pensar en lo que realmente tiene que hacer la ciudad hoy para poder conducir el presupuesto que viene con decisiones de fondo. Porque hemos hecho, no tienes idea, la cantidad de recortes y de una administración muy eficiente. Y esos recursos nos han permitido operar la ciudad. Pero esta ciudad está creciendo, casi un millón de habitantes. Hay muchas colonias que nunca han sido pavimentadas por décadas. Ya se fueron primeras generaciones, ya están las segundas, ya están los abuelitos viendo a la tercera generación y nunca se pavimentó una calle. Bueno, ¿por qué no nos planteamos de manera formal pavimentar toda la ciudad con concreto hidráulico? Y entonces convocar a la iniciativa privada que venga a invertir con el respaldo de una aportación de ciudadanos. Que sería este método novedoso. Pues vamos a estar muy al pendiente, alcaldesa, gracias por tu visita. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Como siempre, para mí es un ejercicio, la verdad, muy novedoso que tiene que llegar para quedarse. Quien esté, quien esté, debe consultar a los ciudadanos de que si se quieren endeudar o quieren, si tienen las obras prioritarias, deben de consultarse. Claro que sí. Digo, como dice usted, no estamos educados. Hay que educarnos porque luego nos quejamos de que pues es que no nos escuchan, es que toman las decisiones como quieren, cupulares, no les importa. La verdad, yo sí te tomo la palabra y vamos a seguir analizando, obvio, el proceso, la forma, lo que salga y es una nueva herramienta de consulta ciudadana. Gracias, alcaldesa. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Alcaldesa Celia López, corto y vuelvo a un evento del Colegio de Sonora y comentarios de la audiencia. Volvemos.